Vamos a analizar este prototipo que hice en base a los dos vídeos anteriores en los que vimos cómo activar y desactivar GameObjects y componentes específicas de los GameObjects. Aquí en la tarjeta de la esquina te dejo un link a mi página donde te puedes descargar un paquete de Unity con todos los assets para que lo puedas importar y ver el funcionamiento en tu propia computadora. El prototipo funciona de la siguiente forma, aquí tenemos un objeto que podemos controlar y por otro lado tenemos una región de detección. Cuando este objeto ingresa en esta región se llevan a cabo algunas acciones. Voy a dividir este vídeo en dos partes porque no quiero que me quede muy largo. En esta primera parte vamos a ver el funcionamiento específico del prototipo aquí en la escena de Unity. Vamos a ver los componentes, los GameObjects, voy a mostrar que hay que tener en cuenta para que un objeto pueda detectar que otro ingresa porque hay algunas condiciones que se tienen que cumplir y en la segunda parte vamos a meternos en los scripts y vamos a ver las instrucciones que finalmente ejecutan el comportamiento. Así que si ya sabes cómo montar el sistema con los Collider, si te interesa ir directamente al código puedes ir al siguiente vídeo, lo dejo aquí en la esquina. Comencemos analizando qué es lo que ocurre exactamente. Aquí en la jerarquía tenemos dos objetos ocultos, uno es este objeto enemigo que es simplemente una esfera de color rojo que tiene asignado un Rigid Body. Cuando estamos en el modo juego y lo activamos la esfera aparece y por acción del Rigid Body se precipita hacia el suelo. Además lo que tenemos es este objeto que tiene asignado un componente audio source con un clip de audio. Aquí vemos que la casilla playonawake está activada, esto significa que cuando este componente se habilite el sonido se va a reproducir. Entonces aquí está la parte de habilitar componentes específicas dentro de los GameObjects. Y por último el GameObject de este cartel también se habilita, lo que pasa es que este objeto también se deshabilita cuando el personaje se va de la región del Collider. Cuando entre en la región aparece el cartel, cuando sale desaparece. Vamos a ver lo que se necesita para lograr que un objeto detecte la entrada de otro. Aquí tengo un GameObject que se llama TriggerObject. Tiene asignado un MeshRenderer que simplemente le asigne un material transparente como para ver la región. No tiene ningún efecto, en realidad este objeto podría ser invisible y aún así servir para detectar. Lo importante aquí es que este elemento que es el que vamos a usar para detectar tenga asignado un Collider en modo Trigger. Aquí con esta casilla Is Trigger marcada. Voy a dejar esto activado. Lo segundo más importante es que este objeto va a detectar otros objetos que también tengan asignado un Collider. Fíjense que si desactivo el Collider, entro en el modo juego, este objeto no lo puede detectar. Y lo tercero que necesitamos es que al menos uno de los dos objetos tenga una componente RigidBody asignada. Esta componente podría estar en cualquiera de los dos, y también podría estar asignado tanto en el Trigger como en el objeto que ingresa, y aún así se produciría la detección. Entonces esas son las condiciones para que podamos realizar la detección de un objeto ingresando en otro. Un Collider en modo Trigger, el objeto que queremos detectar también tiene que tener Collider, y al menos uno de los dos tiene que tener componente RigidBody. Ahora hablemos un poco de los scripts, pero sin meternos en el código. Este objeto que estamos usando como detección va a ejecutar un conjunto de funciones sobre el script que tengamos asignado. Estas funciones son los eventos OnTrigger y OnCollision. Aquí en este caso en el objeto de detección tenemos definido un script que tiene esas funciones. Y fíjense que aquí están las componentes, acá está el enemigo, está el cartel y está el efecto de sonido. Entonces este va a ser el script que se va a encargar de activar los GameObjects y las componentes. Algo importante a tener en cuenta es que este Trigger no sólo va a ejecutar los eventos OnTrigger de este script que él mismo tiene asignado, sino también los eventos Trigger de un script que podría estar asignado en el objeto que ingresa. En este caso tenemos el objeto jugador que tiene este script PlayerControl. Si nosotros aquí definimos esas funciones OnTrigger, este objeto va a ejecutar las funciones de este script también. Y para mostrar eso lo que hice fue poner en cada uno de los scripts mensajes en consola, fíjense. Cuando el objeto ingresa aquí se imprimen dos mensajes. Uno dice yo soy el Trigger, alguien ha entrado. Y el otro mensaje dice yo soy el jugador, he entrado en el Trigger. Como ven el evento OnTrigger se ejecuta tanto en los scripts del propio Trigger como en los scripts de los objetos que entren. Y como un detalle extra, si tomamos este objeto, lo copiamos y lo pegamos como para tener dos scripts, imagínense que este es un script distinto, pero que también tiene definidas las funciones OnTrigger. Fíjense que al darle play, entrar en el Trigger, el mensaje aparece repetido dos veces, indicando que el Trigger está ejecutando los eventos OnTrigger de ambos scripts. Por último, decir que tenemos herramientas para hacer que este objeto distinga el objeto que está entrando. Por ejemplo, la etiqueta. Este objeto tiene asignado el tag Player. Cuando el objeto entre en el Trigger y se ejecuten los eventos, podemos preguntar si el objeto que entró tiene asignado el tag Player. Entonces de esa manera podemos saber que es el jugador el que ha entrado en esta región y no otro objeto. Eso sería todo por este vídeo. En el siguiente vamos a ver el funcionamiento de los scripts y las instrucciones que llevan a cabo el comportamiento. Espero que les haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo.